Bueno, de nuevo nos volvemos a ver y de nuevo os doy la bienvenida a esta primera vez que nos vemos dentro de psicología, en asignaturas de primer curso y yo espero que sigáis en vuestro empeño, de modo que en tercero también nos veamos, que será señal evidente que seguís esforzándoos para alcanzar vuestros objetivos. Vamos a, al igual que hemos hecho antes en psicología de la motivación, vamos a ver algunos aspectos básicos de la asignatura Fundamentos de Investigación en Psicología. Pensad que el énfasis de la psicología por convertirse en ciencia ha llevado a que una de sus asignaturas de primero sea cómo llevar a cabo tareas de investigación. ¿Vale? Esta asignatura es importante no sólo para tener una concepción de cómo se investiga en psicología y en otras ciencias, es decir, cómo se utiliza el método científico, sino que desde un punto de vista práctico en otras asignaturas os vais a encontrar que vais a tener que llevar a cabo vosotros trabajos de experimentación y vosotros vais a tener que elaborar un informe de investigación. Y el tema 12 de esta asignatura es cómo elaborar un informe de investigación. De modo que si Dios nos da saludo a todos, el curso próximo os veré diciéndoos que vais a tener que llevar a cabo una experimentación en una de las asignaturas que es memoria y de las cuales vais a tener que elaborar un informe de investigación. En esta asignatura no entran como materia de examen el tema 2. El tema 2 en su totalidad, pero os recomiendo que veáis el esquema de la página 75, porque eso os ayudará para entender algunas cosas. Porque el hecho de pasarse por encima un tema, el hecho de que no entre en examen no significa que no lo tengáis que leer, o no deberíais de leerlo, deberíais de leerlo. Y, especialmente, fijaros en el esquema de la página 75. Tampoco entra en el examen los apartados del tema 11, referidos a la investigación cualitativa, que va desde la página 390 hasta la página 402. El resto de los contenidos del texto son susceptibles de poder entrar en una pregunta de examen. En esta asignatura hay una PEC, una prueba de evaluación continua. Pero, contrariamente a otras asignaturas, esa prueba de evaluación continua es voluntaria. Y la nota que alcancéis en esa prueba de evaluación continua no va a afectar a vuestra nota en el examen. Es como examinaros vosotros como una especie de anticipo de examen y ver, probar cómo me ha ido este examen con objeto de si hay que incrementar los esfuerzos o incrementar alguna o cambiar alguna estrategia porque no está siendo muy efectiva. Por tanto, la complementación de la PEC solamente tiene una finalidad informativa. Informaros acerca de cuál es el grado de asimilación que estáis teniendo en la asignatura. Ahora bien, dos preguntas de la PEC van a aparecer en el examen. Como no cuesta nada hacerlo y además se corrige en línea, es decir, que el propio equipo docente utiliza un sistema de autocorrección en el cual tú sabes las respuestas que ha respondido bien y las respuestas que ha respondido mal, bueno, pues, con objeto de conocer la respuesta exacta de las 20 preguntas, te garantizas que al menos dos preguntas en el examen ya sabes cuáles van a ser. ¿De acuerdo? La PEC, que la elabora el equipo docente de la asignatura, el año pasado la pusieron el 12 de diciembre y hubo de plazo hasta responder a las preguntas hasta el 14 de enero, es decir, más o menos dan un mes para que tú tengas ahí y te busquen la vida, ¿vale? La PEC solamente constará de 20 preguntas en vez de 30, que son las que tiene el examen. Y también es tipo test con tres alternativas de respuesta. Es decir, el formato es idéntico al formato del examen, salvo que en vez de ser 30 preguntas son solamente 20, pero el formato es el mismo. ¿En qué consiste? Pues, os van a presentar un trabajo de investigación resumido de cuatro o cinco páginas para que lo leáis y a partir de ese trabajo de investigación seáis capaces de responder algunas cuestiones de ese trabajo de investigación. ¿Vale? Insisto, la nota obtenida en la PEC no tiene ninguna repercusión en el examen final. Simplemente tiene una finalidad informativa de el grado de conocimiento que podáis haber tenido acerca de ese examen de prueba. Sería conveniente de que dentro de la página web de la asignatura después de cada tema aparecen unas preguntas de autoevaluación. Es decir, que una vez que digáis el tema uno, vamos, me lo sé perfectamente, pues ir a abordar las preguntas de autoevaluación del tema uno y ver por qué quizás algún concepto pues no haya quedado suficientemente claro. Lo cual como comentábamos antes servirá para convertir esos errores en oportunidades de éxito. Servirá para que aprendáis en qué aspectos o qué conceptos no han quedado suficientemente claros con objeto de que pongáis más énfasis en ellos. El examen de la asignatura es un examen de 30 preguntas tipo test con tres alternativas de respuesta de modo que lo sabéis los exámenes tipo test y con tres alternativas de respuesta penalizan los errores de modo que cada dos errores eliminan un acierto. Y de ahí pues lo deseable de que las respuestas sean lo suficientemente seguras o al menos que haya un índice de seguridad a la hora de responder a las cuestiones. Esto es importante porque esto no se hace en muchas asignaturas. En esta asignatura el examen consiste en que primero aparece una investigación unas de 15 a 20 líneas de una investigación. El año pasado fueron 18 líneas en las cuales resumido venía lo importante de una investigación. ¿Vale? Y de esa investigación vais a tener de 5 a 7 preguntas de la investigación. ¿Vale? Y esas 5 o 7 preguntas van a ser ¿Cuál es la variable independiente que está manejando el investigador? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Qué variables extrañas han aparecido en la investigación? ¿Qué tipo de diseño está utilizando el investigador? ¿Vale? Todo eso va a ser lo que veamos a lo largo de los distintos temas. Y se trata de que vosotros seáis capaces de poder leer un resumen de un trabajo de investigación y ser capaces de identificar de qué iba la investigación cuál era la variable independiente cuál era la variable dependiente qué variables extrañas han podido contaminar la investigación qué tipo de diseño estaba utilizando es decir que seáis capaces de interpretar una investigación por tanto de 5 a 7 preguntas de las 30 serán de un trabajo de investigación ¿Vale? Serán preguntas de tipo práctico ¿Vale? Y el resto de las preguntas harán referencia a preguntas teóricas del tema a excepción del tema 2 en el cual no entrará ninguna pregunta y el apartado o los apartados del tema 11 de investigación cualitativa desde el apartado 11.8 al apartado 11.10 que hemos visto antes otro aspecto importante a la hora de que manejéis bien la asignatura es que a lo largo del texto vais a ver esquemas o resúmenes que están enmarcados en color azul ¿Vale? Si vosotros miráis la página 28 28 29 30 hasta que veáis 28 29 30 ¿Vale? lo estáis viendo y que aparecen ahí cuadros que están enmarcados en color azul todos los contenidos que estén enmarcados en color azul van a formar parte de posibles preguntas en el examen porque se considera que son aspectos esenciales iros a la página 37 37 38 veis que hay un cuadro en el cual prácticamente todo está enmarcado en color gris ¿Vale? A excepción al final que hay una cosita en color azul ¿De acuerdo? El color gris son ampliaciones de conocimiento pero su contenido no va a formar parte de contenido exacto Es tratar de ampliar el conocimiento que pueda haber sobre determinados conceptos pero no entrarán a formar parte del examen pero os podéis encontrar como en este ejemplo de que en la página 38 caray hay una cosita en azul pues esa cosita en azul sí puede formar parte de una pregunta del examen porque aquí está haciendo referencia como una escala de medición nominal está superada es decir está englobada por la ordinal está englobada por una escala de intervalo y está englobada por una escala de razón ¿vale? es decir que la escala más poderosa de medida es una escala de razón seguida por una escala de intervalo después por una ordinal y la escala más simple es la escala nominal ¿de acuerdo? bueno yo creo que así de aspectos os decía que la PEC es un artículo será un artículo de investigación más o menos de unas cinco páginas que el equipo docente colgará la página de la asignatura el año pasado fue el 12 de diciembre y os dan el plazo de un mes para que cuando podáis tratáis de responder pero os he insistido un par de veces que la nota que alcancéis en ese trabajo no tiene ninguna repercusión en la nota final del examen ¿alguna pregunta? ¿no? en el mes de febrero no quiero lamentos ¿eh? bueno pues vamos a empezar a ver el tema uno que también son temas introductorios los temas uno de cada asignatura son temas introductorios y os decía que en primer lugar tomaréis en consideración de que caray la psicología se toma tan en serio el hecho de que su estudio sea científico de que la investigación en psicología sea científica que arbitra que una de las asignaturas y en el primer curso para que lo primero o de lo primero que asimilen los nuevos alumnos en psicología sea cómo llevar a cabo investigaciones en científicas ¿vale? en el ámbito de psicología o de otras o de otras ciencias hay un autor que es Thomas Ligy que decía que la ciencia representa el esfuerzo que la humanidad ha ido haciendo a lo largo de su historia para dar respuesta al caos de su sentido es decir el ser humano desde que pobló la tierra ha estado permanentemente preguntándose y por qué llueve y por qué sale el sol y eso que brilla durante la noche que es y ha estado permanentemente haciéndose preguntas y la ciencia ha tratado de ir ordenando el caos en el cual la humanidad inicialmente estuvo en la tierra por tanto la finalidad primera de la ciencia es dar respuestas a los por qués de una sociedad una sociedad hace preguntas a ver de por qué sucede algo y la ciencia es la encargada de llevar a cabo investigaciones para dar respuesta de por qué sucede aquello que nosotros no tenemos explicación al igual que hemos comentado los que estabais en psicología de la motivación no todo conocimiento es ciencia ¿verdad? una receta de Arzac de chipirones en su tinta es ciencia es ciencia es conocimiento ¿vale? pero eso no es ciencia por tanto es necesario establecer una delimitación de lo que es conocimiento y lo que es ciencia y conocimiento lo podemos obtener por muchas vías la tradición la cultura los cuentos que nuestros abuelos nos contaban de pequeño que nos transmitían conocimiento la filosofía la religión aportan conocimiento ¿verdad? pero eso no es ciencia ¿de acuerdo? la diferencia entre un conocimiento ordinario entre un conocimiento popular y una ciencia es que la ciencia utiliza un método y utiliza un método que es científico y es un método racional ese método pretende que los postulados de una teoría sean verificables la ciencia trata de ser sistemática y trata de ser objetiva ¿cuál es la finalidad última de la ciencia? la finalidad de la ciencia es elaborar teorías la finalidad última de la ciencia es la elaboración de las teorías ¿y qué es una teoría? pues una teoría es un conjunto ordenado de conocimientos que han sido verificados finalidad de la ciencia elaboración de teorías que es una teoría un conjunto ordenado y sistematizado de conocimientos que han sido verificados las teorías están formadas por hipótesis este primer tema es para ir captando conceptos que son fundamentales esto que aprendáis en el tema uno tenéis que saberlo hasta el tema doce ¿eh? no una vez terminado el tema uno no se olvide porque todos esos conceptos son básicos para entender todos los temas que vamos bien por tanto la teoría está formada por hipótesis ¿cómo podíamos definir una hipótesis? ¿alguien me podía dar una explicación de una hipótesis? ¿qué es una hipótesis? bueno vale tentativa de solución a un interrogante que tenemos todavía no tenemos elaborada la teoría la teoría viene después cuando confirmo la hipótesis ¿vale? pero una hipótesis es una tentativa de solución ¿eh? yo creo que Pepi no me mira porque no la invité al baile ¿vale? y he propuesto una hipótesis y después la verificaré o no ¿de acuerdo? ¿es un supuesto? bueno sí es un supuesto es una tentativa de solución a una pregunta que nos hacemos a la cual todavía no hemos encontrado la suficiente o la respuesta definitiva las hipótesis han de ser contrastadas contrastar significa que tenemos que poder probar que esa hipótesis es cierta o no ¿vale? cualquier hipótesis y cualquier teoría si no es contrastable si no es verificable no es científica plantearnos los ángeles son varones o mujeres ¿tenemos posibilidad de verificar científicamente eso? vamos creo que no al menos la ciencia actual no es capaz de determinar el sexo de los ángeles ¿vale? por tanto ni sería una hipótesis ni sería una teoría científica porque no es verificable decíamos que una teoría está constituida por hipótesis que han de ser verificables si no son verificables no es una hipótesis científica y por leyes una ley es una hipótesis que se confirma regularmente es decir que expresa regularidad si nosotros si yo tiro esta botella al aire al aire verticalmente a mí ¿qué sucederá? ¿perdó? ¿qué sucederá? ¿volverá a caer? ¿y eso por qué? ajá porque hay una ley que es la ley de la gravedad donde millones de veces se ha probado que cuando tiras al aire algo que tiene un mayor peso que el aire pues cae ¿eh? la teoría de la gravedad de Newton una ley es una hipótesis que se ha confirmado tantas veces que ya no es necesario probarla es decir cuando lleguéis a vuestra casa nos diréis vamos a ver qué pasa si yo tiro una botella si se mantiene en el aire damos por hecho de que la teoría de la gravedad funciona y que por tanto ya no es necesario andar con esas disquisiciones ¿de acuerdo? vamos a ver más componentes de una teoría una teoría está formada por términos primitivos y por constructos términos primitivos son términos que no pertenecen a una teoría de modo que una teoría no tiene que explicar nada ¿vale? pensaba que alguien me preguntaba el rumor si una teoría habla de inquietud psicomotora que se pone de manifiesto en los niños de escolares por su incapacidad para quedarse sentado en una silla ¿una teoría tiene que explicar que es una silla? ¿tendría que explicar que es una silla? no ¿y tendría que explicar qué entiende por inquietud psicomotora? ¿sí o no? ¿vale? términos primitivos términos que no pertenecen a la teoría y por lo tanto la teoría no tiene que explicarlo ¿vale? los términos que sí tiene que explicar una teoría y que no son directamente observables se denominan constructos y la psicología está llena de constructos ¿verdad? 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 decimos constructos a variables que no son directamente observables sino que tenemos que inferir la existencia en la persona podemos mirar a alguien y decir caray que cara más inteligente tienes pero hay un termómetro que le ponga en la axila que mida la cantidad de inteligencia que tiene ¿vale? bueno hay un método de medición pero no tan precisos como pueda ser el termómetro tenemos que inferir tenemos que suponer que esa persona posee esa característica todas aquellas variables que no son posibles de medir de un modo directo sino que se tienen que inferir se llaman constructos hipotéticos o variables intermedias cuando escuchéis variables intermedias o constructos hipotéticos son sinónimos y finalmente una teoría puede hacer uso de modelos modelos son aproximaciones metafóricas para tratar de explicar algo cuando en la década de los 60 la psicología cognitiva planteó la metáfora del ordenador en la cual planteaba de que el ser humano procesaba la información como si fuera un ordenador estaba diciendo que a nosotros nos abrían la cabeza y aparecía nuestra cabeza llena de cables no estaban utilizando una metáfora de que el procesamiento neural de nuestra mente podía ser equiparable al procesamiento que llevaba a cabo un ordenador los modelos son aproximaciones metafóricas sobre cómo funciona una determinada teoría página 30 me parece que hay algo de color azul ¿no? y azul es azul bueno características y funciones de las teorías científicas algo ya hemos hablado primero ha de ser susceptible de poder ser probado no puede haber una teoría que no podamos probar el ejemplo que os he puesto antes del sexo de los ángeles nunca puede convertirse en una teoría científica o saber si ahora en el cielo Buda Mahoma Cristo y Yahvé están ahí juntos y dirigiendo los destinos de toda la humanidad en la medida en que no tenemos posibilidad de probar eso difícilmente puede convertirse en una teoría científica una teoría ha de ser relevante con lo que cuesta llevar a cabo una investigación imaginaos tratar de hacer llevar a cabo una investigación acerca de yo que sé la habilidad que tienen las niñas de Montuiri a la hora de jugar a las canicas o si yo si estáis dispuestas a dedicar un par de años de vuestra vida a analizar las manos de las niñas de Montuiri para ver lo hábiles que son jugando a las canicas cuando dice relevante cada investigador puede hacer lo que le venga en gana como podéis entender si alguno de vosotros después se quiere dedicar a la investigación y dice mira yo a mí llevo a cabo investigaciones con objeto de divertírmelo y pasármelo bien o lee tus narices ¿no? pero ¿la investigación es un hecho privado? no sé pensad un poco bueno podía ser una actividad privada pero tiene una finalidad privada hombre si alguien lleva a cabo una investigación la cual está 10 años que se ha perdido media vida y después dice y ahora lo meto en un cajón y esto no se va a enterar nadie pues seguirá siendo privada pero se supone que cuando alguien lleva a cabo un esfuerzo en su vida es para comunicarlo a la sociedad y que pueda servir un avance de esa sociedad en la cual está inmerso ¿vale? por tanto una característica es que las teorías científicas tienen relevancia sirvan para algo que sirvan para avanzar la ciencia aquí habla de una característica que es simple hay un franciscano en el siglo 16 me parece se llamaba Guillermo de Ocán quizás la habéis escuchado alguna vez la famosa navaja de Ocán ¿suena? pues él decía que toda explicación debería de ser deprovicta de toda la paja obviamente no utilizaba el término paja de todo lo que fuera superfluo y que pudiera y que una teoría fuera lo más fácilmente asimilable ¿vale? ahí viene el término simple hoy en día a la navaja de Ocán se le denomina principio de parsimonia científica las teorías han de ir poquito a poco y ir de lo simple a lo más complejo no se puede plantear una teoría desde lo más complejo sino que hay que empezar por lo que sea fácilmente asimilable principio de parsimonia científica y la última característica es que toda teoría ha de ser susceptible de modificación porque la ciencia utiliza un principio y es el escepticismo científico lo comentaba yo antes en psicología de la motivación en la medida en que no hay verdades absolutas sino que todas las verdades son relativas un descubrimiento científico es parcialmente válido hasta que dure la validez de ese principio pero si viene otra teoría que desmonta todo ese planteamiento deja de ser válido y es sustituido por ese otro planteamiento funciones de la teoría sistematizar el conocimiento explicar los hechos incrementar el conocimiento reforzar la contraestabilidad esto lo podéis leer porque es más fácilmente de entender orientar una investigación y ofrecer una representación o modelo de una determinada realidad método significa camino por tanto método es el conjunto de instrumentos método científico sería el conjunto de pasos de instrucciones para llevar a cabo una investigación que pueda ser considerada como científica para que una investigación sea científica tiene que tener una base empírica entendemos que significa el término empírico si hay alguno que no levantar si queréis el dedo índice y me servirá a mí de indicio para expandir el término empírico o algo que sea susceptible de ser experimentado empírico es algo que se ha puesto en contraste con la realidad ¿de acuerdo? por tanto el método científico tiene una base empírica nada puede ser científico si solamente se ha enunciado y no se ha probado que eso sigue siendo realidad el método científico puede adoptar distintas formas aquí veremos de hecho el tema 11 después de machacarnos con distintos diseños del método cuantitativo aquí nos introducen el método cualitativo de modo que bueno hay también un modo de hacer ciencia que no busca cantidades sino que busca calidad ¿vale? el método científico se caracteriza porque es sistemático es decir sigue unos pasos ordenados aquí y en Pekín es decir que el método científico es un método que es utilizado en cualquier lugar del mundo y en cualquier ciencia ¿de acuerdo? el método algo es científico cuando es fiable y es válido decimos que decimos que algo es fiable cuando es preciso y si algo es preciso es algo que siempre se va a dar y si se va a dar siempre se puede replicar y aquí tenéis otro término que es importante que entendáis replicar significa que una investigación llevada a cabo por el investigador X puede ser vuelta a ser por el investigador Z ¿vale? y llegar a las mismas conclusiones si utiliza los mismos procedimientos ¿de acuerdo? eso es replicabilidad validez significa que lo que estamos midiendo realmente es lo que queremos medir voy a poner el mismo ejemplo que os ponía antes con la báscula respecto a la fiabilidad o precisión hemos quedado claro y estáis todos de acuerdo conmigo que una báscula que cada día pese los kilos que le dé la gana no parece que sea muy precisa y por tanto no parece muy fiable como báscula pero si yo me subo a la báscula mañana por la mañana después de ducharme y me dice buenos días señor reina hoy va a tener usted un día fantástico y no me dice el peso ¿creéis que mi báscula es válida? ¿por qué no es válida? porque yo no que me diga cómo va a ser mi día ¿de acuerdo? algo es válido cuando realmente mide lo que dice estar midiendo términos de fiabilidad y validez no los vamos a encontrar en todos los temas por lo tanto es importante que lo tengáis asimilado y después habla de también la flexibilidad el método científico es capaz de ser lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a las distintas ciencias ¿vale? es decir que la psicología que no es una ciencia exacta el método científico amolda sus planteamientos a fin de que sea posible utilizar el método científico dentro de la psicología a la hora de hablar de método científico tenemos que referirnos al método hipotético deductivo método científico igual a método hipotético deductivo a pesar de que el método hipotético deductivo es considerado el método científico por excelencia también se consideran científicos el método inductivo y el método deductivo el método inductivo fue propuesto en el siglo XVII por Sir Francis Bacon en el cual proponía que toda investigación ha de estar libre de prejuicios teóricos es decir un investigador no puede ir con la cabeza llena de teorías sino que la investigación ha de ser totalmente empírica y enfrentarse a los hechos desnudo intelectualmente sin preconcepciones previas de modo que lo que propone el método inductivo es que analicemos los hechos que suceden en la realidad y si esos hechos se reproducen muchas veces a partir de ahí podamos extraer una ley pero nunca una teoría para el método inductivo a lo más que podemos llegar es una ley que nos diga pues eso parece que siempre se da por lo tanto ya no hay que seguir investigando sobre ese aspecto de hecho ser francisco bacon fue congruente con su empirismo porque el pobre hombre murió de una pulmonía porque estaba investigando el efecto que la congelación tenía sobre los organismos sobre y entonces pues metiendo piel metiendo nieve en los vientres de los pollos pues se ve que cogió suficiente frío como para coger una neumonía y de ahí murió porque los avances médicos en el siglo XVII no son los actuales y por tanto no supo una cosa importante del método inductivo es que el método inductivo va de lo particular a lo general ¿vale? de una investigación particular vamos a lo general que es la extracción de una ley tenemos también el método deductivo el método deductivo parte de axiomas de planteamientos generales de los cuales se deducen una serie de principio de esos planteamientos generales una ciencia que utiliza el método deductivo es la matemática la matemática establece axiomas generales y a partir de esos axiomas generales a partir de esos principios generales va deduciendo la ciencia que funciona con el método deductivo va bien hasta que aparece algo que te toca todo antes comentábamos que pasó con el método euclídeo que con la matemática euclídea que durante siglos y siglos fue considerada la única matemática hasta que llegó la matemática cuántica y destrozó muchos de los planteamientos de la métrica euclídea ¿vale? el método deductivo va de lo general a lo particular parte de lo general y a partir de ahí va haciendo deducciones el método hipotético deductivo coge lo mejor de cada uno de esos métodos y lo sintetiza ¿vale? el método hipotético deductivo y eso lo vais a tener que manejar cuando hagáis algún informe de investigación tiene seis pasos fundamentales el primero de ellos es planteamiento del problema ¿qué es lo que quiero investigar? y voy a definir las variables que van a intervenir en mi investigación por tanto el primer paso definición del problema y determinación de las variables que van a intervenir en mi investigación el segundo paso es formulación de hipótesis contrastables ya he definido un problema ya he definido qué variables son las que voy a investigar y a partir de ahí hola no y a partir de ahí voy a formular hipótesis ¿vale? por tanto el segundo paso es formulación de hipótesis que han de ser hipótesis contrastables ¿de acuerdo? es decir la tenemos que poder verificar el tercer paso es establecimiento de un procedimiento o plan de recogida de datos a ese procedimiento mediante el cual vamos a llevar a cabo la investigación se denomina diseño en esta fase además de haber determinado qué diseño es el que vamos a utilizar vamos a seleccionar qué muestra de sujetos vamos a utilizar qué aparatos o qué materiales vamos a van a ser necesarias en nuestra investigación el cuarto apartado es análisis de datos todas esas pruebas que pasemos a los sujetos que van a intervenir en nuestra investigación van a dar lugar toda una serie de datos que hay que organizarlos ¿vale? y hay que organizarlos en tendencias centrales en medias en porcentajes en medianas en modas en lo que sea ¿vale? pero esos datos han de ser organizados a fin de que podamos ver si los resultados de nuestra investigación hacen que avance algo el conocimiento del problema que estamos investigando o que estamos exactamente igual que hace 20 años porque no hemos avanzado absolutamente nada ¿vale? por tanto la cuarta fase es análisis de datos el quinto paso es interpretación de los resultados con esos datos se entra en un proceso que se denomina discusión y el investigador tiene que discutir con él mismo y exponer a la sociedad científica si los resultados son los resultados que sirven para algo o son los resultados que realmente no posibilitan que haya mucho avance en la investigación y sacar unas conclusiones ¿de acuerdo? y el último apartado es la elaboración del informe de investigación mirad por favor la página siguiente la página 33 porque todos esos pasos tienen una estructura circular ¿vale? y todos esos pasos y eso sí me gustaría que tomarais algún apunte porque es bastante frecuente que aparezca como preguntas de examen esos pasos pueden ser estructurados en tres apartados el paso uno formulación del problema determinación o definición de las variables y formulación de hipótesis esos dos pasos entran dentro del nivel teórico conceptual nivel teórico conceptual el paso tres la elaboración de un diseño la elección de un diseño y las estrategias de recogida de datos entrarían en el apartado nivel técnico metodológico y el paso cuatro análisis de los datos conclusiones que puede dar lugar a reformulación del problema y el paso cinco de interpretación de los resultados y el paso seis elaboración del informe cuatro cinco y seis entrarían en el nivel estadístico analítico bueno lo dejamos por aquí hoy empezaremos el próximo día a profundizar en cada uno de los pasos del método científico por excelencia que es el método hipotético deductivo ¿de acuerdo? y ahí va a haber muchos conceptos que son conceptos que tenéis que borrar en vuestras mentes borrar perdón eso es un lapsus lingui que deberíais almacenar en vuestra memoria con letras de oro de modo que no pudieron ser borradas nunca son conceptos que han de estar permanentemente porque son conceptos fundamentales que os vais a encontrar no en esta asignatura sino que en todas las asignaturas que después estáis cursando ¿de acuerdo? pues venga hasta el lunes próximo gracias 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 gracias